Caixo, hoy rigatoni con chorizo y queso. Un placer culpable. Necesitaremos chorizo, tomate, chalota, queso emmental y como no, rigatoni. Comenzaremos friando el chorizo y lo importante es que lo friamos bien para que estén crujientes y así lo desgrasemos. Una vez están de un lado, les damos la vuelta. Reservamos unos cuantos y quitamos el exceso de grasa. Ponemos nuevo aceite y ponemos la chalota a sofreír. Cuando tengamos la chalota a punto, es la hora del tomate. En este caso, os recomiendo que uséis un buen tomate. Y dejamos cocinar. Salpimentamos. Y dejamos que se reduzca. Mientras tenemos el agua hirviendo, ya es hora de poner la pasta. Un consejo. Por persona se supone que son 80 gramos. Yo en este caso puse un poquito más. Y aquí va el gran truco del almendruco. Y es que a mí me encanta ponerle limón. Le da un contraste cítico que, la verdad, le va al dedillo. Por cierto, a la hora de cocer la pasta, por ejemplo, esta decía que eran 14 minutos. Pues yo personalmente la cuezo 12. Así, el proceso final, para que la pasta quede bien al dente, la hago directamente la sartén. Una vez tenemos la pasta al tiempo que uno quiera, le integramos con un poquito del agua de cocción. Así, emulsiona mejor la salsa. Esta receta se la dedico a mi amigo Javi. Probamos para ver si le falta algo. Y en mi caso fue un poquito más de limón. Y es la hora del queso. Aquí, honestamente, se me olvidó poner a grabar la cámara. Y bueno, ya es hora de emplatar. Por cierto, si has llegado hasta aquí, espero que me dejes un like, un comentario y, como no, te suscribas. Incorporamos el chorrito que habíamos retirado. Ponemos un poquito de cebollino para refrescar. Y, como no, un poco más de limón. Por cierto, yo le puse unas gotitas de limón. ¡Que aproveche!